Si x es distinto de 0, entonces x más 1 dividido por 6x más x más 1 dividido por 2x es. Vemos que para resolver esta fracción necesariamente debemos sacar mínimo como múltiplo. Y el mínimo como múltiplo entre 6x y 2x claramente es 6x, porque podemos tener 2x multiplicando por 3 para llegar a 6x. Entonces esto nos quedaría 6x. Luego 6x, ¿por cuánto es 6x? Por 1. Así que el numerador de esta fracción nos queda igual. x más 1 más, mantenemos la suma y luego decimos 2x, ¿por cuánto es 6x? Por 3. Así que debemos multiplicar por 3 este numerador. 3 por x más 1, lo que es igual a x más 1 más 3x más 3 dividido por 6x. que es lo mismo que 4x más 4 dividido por 6x. Sin embargo, esta alternativa no sale en ninguna de las opciones. ¿Por qué? Porque aún se pueden simplificar términos. Si nosotros en el numerador simplificamos por 2, nos quedaría 2 factor de 2x más 2 dividido por 2 por 3 por x. Porque 2 por 3 es 6. Luego nos simplifican estos dos y nos quedaría 2x más 2 dividido por 3x, que es la alternativa A. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!